Este programa es presentado por A Love, Coral Gables Laura Artal se viste en Maya, Bailete y la Boutique Metro Bight y Móvil Y su tienda en el Doral EBTV Store La tienda virtual de EBTV Para ti Hola que tal Algunos periodistas Me preguntaban Periodistas de acá El personaje de María Corina Machado ¿Por qué En los sectores políticos Tradicionales Tiene tanta resistencia? O sea, no solamente estamos hablando Desde el punto de vista De Miraflores Sino desde el punto de vista De la oposición Y tratando de buscar una Cierta explicación Lo que ocurre con María Corina Machado Es que Su forma de hacer política Su forma como ha sido la campaña Su forma de lo que pudiera ser Una gestión de Estado Automáticamente pasa a retiro A otra forma de hacer política A raíz del liderazgo Que no se puede negar De Chávez Y en los primeros años De Maduro Que heredó Parte de lo de Chávez La forma De hacer política Era Otra cosa No Que la acomodo Es decir Una élite Que se reparte El beneficio Y esto tiene Que ver Con lo que Ha ocurrido En un país Dominado Por un liderazgo personal Donde aunque Aunque parezca mentira El partido como tal No es tan importante Y las instituciones En definitiva No son Las de una sociedad democrática Entonces Esta manera De conducir De dirigir Políticamente Ciertos partidos De oposición Se adecuaron Se acostumbraron Y evidentemente María Corina Es la ruptura Con ese sistema Político Con esa forma De hacer política Y eso hace O genera además Aprehensión En muchos políticos Que sienten Que detener a María Corina Machado Como presidente De la república Automáticamente Su estilo Su forma Su discurso Pasa A retiro Y por eso Que se puede decir Que frente A la revolución Bolivariana Lo que se está enfrentando Es otra revolución Una revolución Genuinamente democrática Que en este caso Encarna María Corina Machado Y que en este caso Tiene una resistencia No solamente De Miraflores Sino una resistencia También De sectores Que se llama Democrático Breve pausa Y seguimos con ustedes Y seguimos con ustedes Y seguimos con ustedes Y seguimos con ustedes